En el despacho de la gerencia del hospital León Becerra se pudo dialogar con la nueva gerente que desde hace unos días se posicionó en esta casa de salud. Lo que se busca es que este hospital sea un hospital de especialidades y ayude un poco a descongestionar los hospitales en Guayaquil. Entonces queremos que vengan más médicos especialistas por lo que se tratará de conseguir equipos especiales como tomógrafos que se estaban requiriendo. Que está aquí para poder ir corrigiendo algunas anomalías y que los médicos se implementarán más, pues se quiere un hospital de especialidades. Bueno, dependiendo. Cuando se necesita algo más especializado, un hospital de tercer nivel, pues son derivados a Guayaquil. Y si no, son tratados aquí. La verdad es que contamos con personal médico de primera. Ah, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Para nosotros la salud es lo primero. Yo soy ingeniera civil con una maestría en administración, por eso me dedico a la parte administrativa. La parte técnica, como le digo, tengo un equipo de primera y yo confío en ellos ciegamente. Lo que ellos me dicen, lo que se necesita, y yo lo que tengo que hacer es cumplirlo. La salud, lo más importante, la prioridad con calidad y calidez. Es lo que se busca. Que no se descuidará el trabajo en los sectores de la ciudad, pues las brigadas continuarán, ya que está próxima la llegada de la etapa invernal. Espero que sí. Yo lo incluí, le hablé inclusive con la máxima autoridad, le comenté del tema. Ella dice que contamos con todo el apoyo, que Milagro cuenta con todo el apoyo de ella, y esperemos que sí, que se dé la segunda fase del hospital. Yo trabajé anteriormente en el IES. Es un poco, es muy complicado. Ustedes saben que en otro tipo de trabajo usted puede tener planificado, pero en cuanto a la salud se puede tener prevención, pero así mismo existen las emergencias, que es del día a día. El equipo de emergencias es excelente. La verdad es que me es muy bonito trabajar, me es grato trabajar aquí, saber que cuando uno planifica y hace bien las cosas, se ve reflejado ya en la salud de la ciudadanía. Junto a esta joven profesional, ya que ella es ingeniera civil y realizó una administración en gerencia hospitalaria, está el doctor Francisco Bobadilla, que por varios años lleva trabajando en el hospital Becerra, y no es la primera vez que está en este cargo. En realidad, la ingeniera Salcedo tuvo el aprecio, llamemos así, de designarme director del hospital. Yo me he venido desempeñando en la institución desde hace 21 años como médico tratante. Soy médico pediatra, ganador de concurso de mérito y oposición. Actualmente estoy desempeñando el cargo de director técnico. Es un cargo que yo ya lo he desempeñado en algunas otras ocasiones, pero en forma ocasional esperamos que en esta administración las cosas salgan como lo hemos planificado para el bien, tanto de la institución como de la comunidad. Bobadilla explica que él junto a esta profesional trabajarán a puertas abiertas para lograr éxitos en esta nueva administración. Sí, gracias al apoyo de la ingeniera, que es un pilar fundamental la parte financiera, pues estamos gestionando para mejorar la infraestructura y mejorar en lo que respecta al personal, tanto técnico como administrativo del área. Sí, efectivamente, si trabajamos en conjunto, pues el hospital va a salir adelante. Junto a estos dos profesionales también está un joven médico que será parte de esta nueva administración que buscan seguir adelante por el desarrollo de esta casa hospitalaria, la misma que esperan pronto se inicie la fase final. Actualmente, pues se me ha designado el que colabore en lo que es provisión de servicios de salud, junto a la ingeniera y al doctor Bobadilla, que me han dado su confianza. La idea que tenemos es mejorar el sistema de salud, mejorar la calidad del servicio con el que contamos, tener mayor cantidad de especialistas en guardia. Actualmente ya contamos con especialistas, con ginecólogos, especialistas, posgradistas, haciendo guardias, lo mismo pediatras, porque estas son las edades o son las etapas o las debilidades que se han venido ocasionando algún tipo de problema. Entonces, qué mejor que tener especialistas haciendo guardias y apoyando a los médicos generales que laboran ya desde hace tiempo en esta área que es bastante álgica, debido al cuadro crónico y agudo con que vienen nuestros pacientes. De esta manera, el pueblo milagreño y en especial la comunidad médica tienen un nuevo gerente en menos de cuatro meses. Un informe para Telemilagro.